Estoy en las faldas del volcán Poas, en el Valle Central, en Costa Rica, en donde hemos estado trabajando durante el 2012 y el 2013 en un proyecto bastante interesante que está relacionado con la dinámica de poblaciones de un grupo de organismos microscópicos llamados mixomisetes. Uno de los elementos particulares de este tipo de bosques es que al estar en altas elevaciones por supuesto presentan bastante viento en la época seca. Ahorita estamos en la época seca y ustedes pueden ver cómo el viento mueve las hojas a mi espalda y posiblemente pueden también escuchar el viento pasando sobre el bosque. Estos vientos son muy muy importantes para la dinámica de este tipo de bosques de altura en Costa Rica porque los vientos están cargados de humedad y al traer esa humedad y pegar contra el bosque por decirlo de alguna forma, ocurre un fenómeno de condensación importante, básicamente se forman nubes y esas nubes permiten que haya una recarga de agua bastante eficiente en las zonas altas de nuestro país. Precisamente es por estas razones que estamos haciendo estudios en zonas altas para poder ver cómo es que la dinámica de los microorganismos que estudiamos, los mixomisetes, puede indicarnos de alguna forma el tipo de degradación boscosa que estamos observando en el bosque. Básicamente es buscar microorganismos en el bosque y dependiendo de las especies que encontremos nos podemos dar una idea de qué tan sano, por decirlo de alguna forma, está ese bosque. Para este tipo de estudios lo que hacemos es venir a las zonas donde tenemos identificadas algunas especies, un bosque común y corriente como este que estamos viendo, aquí estoy en el monte de la cruz como les decía antes, y tomamos pequeñas porciones de hojas o palitos o corteza de los árboles y nos las llevamos al laboratorio. A cada una de estas porciones le llamamos una muestra, es una muestra científica. Venimos entonces al bosque y tomamos un poco de las hojas que tenemos en el suelo, en algunos casos podemos tomar inclusive palitos como estos y, como les decía, también podemos tomar corteza, muestras de corteza que nos llevamos al laboratorio. Como trabajamos con microorganismos, por supuesto tenemos que llevarnos esas muestras al laboratorio y realizar un proceso de aislamiento que toma lugar, por supuesto, en condiciones muy, muy controladas que no podemos tener en el campo, por eso nos las llevamos al laboratorio.